dolor de patria tenemos los de la reserva activa en colombia pronunciense señores generales todos son un solo ejército lo que sufre esta familia lo sufrimos todos en colombia un hombre que entregó su vida 28 impactos de bala de fusil y de revolver y no es una muerte es un asesinato un vil asesinato un saludo comité de la reserva activa del valle azoval nos acompañan en este día tan triste la fuerza pública tiene dolor de patria y exigimos justicia de parte del gobierno nacional y y y y y y y